Y en aquello, otro dice, más aviones, tres, por encima de la estanca. Ya no dio tiempo a más. Llegaron, bombardearon, y las trompas de humo de la gasolina, como si las viera ahora, como salían. Lo que estamos haciendo desde ayer y hoy, desde el equipo de gobierno, desde la Casa Consistorial, es recordar todo lo que sucedió aquellos días de una manera, creo que distinta, con el arte y con la cultura. Ya habéis podido ver que hay danza, interpretaciones artísticas, con relatos de historiadores, de filósofos, que van a estar hablando, ya han hablado ya de memoria, de los expatriados en Mauthausen, por parte, además, de bastantes aragoneses y bajoaragoneses. De hecho, hubo ocho deportados alcañizanos en Mauthausen, algo que conoceremos hoy por la tarde. Vamos a visitar el refugio antario. En definitiva, es un programa, creo que muy completo, para que todos los alcañizanes y alcañizanas conozcan un poco más de su historia y que, además de eso, a través de la cultura, de las expresiones culturales, vayamos construyendo, como ha dicho hace un momento el Concejal de Cultura, nuestra identidad como ciudad. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños. Y por las calles, la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Lo que sucedió al bombardeo todavía hay que seguir explicándolo, hay que seguir difundiendo lo que ocurrió, porque fue lo suficientemente grave y lo suficientemente generalizado como para que, en este caso, 82 años después, pueda ser no celebrado sino conmemorado como un día de la memoria y, sobre todo, como un recordatorio de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer y de lo que hay que hacer para evitar que vuelva a suceder. Después de tantos años, la Diputación no había tenido ese reconocimiento a la persona del presidente fusilado en el 36. Por lo tanto, este año 2020 le rendiremos el homenaje necesario. Creemos que llega tarde, pero bueno, al fin y al cabo lo importante es que llega. Tendrá un reconocimiento dentro de la Diputación para que todo el mundo pueda conocer quién fue Ramón Soler y por qué murió, simplemente por el hecho de ser el presidente de la Diputación. Entonces, sí, este año 2020 de la Diputación le rendiremos el homenaje. ¡Gracias!